El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México realizó una encuesta de seguimiento de los efectos del COVID-19 en el bienestar de los hogares mexicanos para estudiar los impactos de la crisis sanitaria en empleo, ingreso, salud mental y nutrición en los hogares. Los resultados arrojaron que entre 5.2 y 8.1 millones de personas perdieron su empleo, fueron descansadas o no pudieron salir a buscar trabajo en el contexto de la pandemia. 64.4% de la población reporta cumplir con la medida de resguardarse en casa y 90.4% dice no poder hacerlo por la necesidad de salir a trabajar o buscar trabajo. 46.5% afirma disponer de recursos para cumplir con esta medida hasta el 30 de abril y se estima que una de cada tres hogares observó una reducción de 50% o más en su ingreso entre febrero y marzo de 2020. 27.5% de los hogares encuestados señalaron ver afectada la cantidad y calidad de sus alimentos por falta de recursos económicos, además 27.3% de personas de 18 años o más presentaron síntomas depresivos y 32.4% síntomas severos de ansiedad. 15.4% de la población aún considera nada probable infectarse de COVID-19. El Instituto aplicó la encuesta a 800 personas a partir de 18 años en la primera quincena de abril en todo el país, contactadas a través de su teléfono móvil y hará un seguimiento mensual los próximos 12 meses.